¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. P0204 significa que el PCM detectó una falla en el inyector o el cableado al inyector. Supervisa el inyector y cuando el inyector se activa, el PCM espera ver el voltaje bajo o cerca de cero. Cuando el inyector está apagado, el PCM espera ver un voltaje cercano al voltaje de la batería o alto. Si no ve el voltaje esperado, el PCM configurará este código. El PCM también monitorea la residencia en el circuito. Si la resistencia es excesivamente baja o alta, establecerá este código. Posibles síntomas. Los síntomas de este código probablemente serán un fallo de encendido y un motor en mal estado. Mala aceleración. La MIL también se iluminará. Causas. Las causas de un código de luz del motor P0204 podrían ser cualquiera de los siguientes. Mal inyector. Esta suele ser la causa de este código, pero no descarta la posibilidad de una de las otras causas. Abrir en el cableado al inyector. Corto en el cableado al inyector. PCM malo. Soluciones posibles. Primero, usando un DVO-M verifique la resistencia del inyector. Si no está dentro de las especificaciones, reemplace el inyector. Verifique el voltaje en el conector del inyector de combustible. Debe tener 10 voltios o más. Verifique visualmente el conector en busca de daños o cables rotos. Verifique visualmente el inyector por daños. Si tiene acceso a un probador de inyectores, active el inyector y vea si funciona. Si el inyector funciona, es probable que tenga un abierto en el cableado o un inyector bloqueado. Si no tiene acceso a un probador, cambie el inyector por otro y vea si el código cambia. Si el código cambia, cambie el inyector. En el PCM, retire el cable del controlador del conector del PCM y conecte a tierra el cable. Asegúrese de tener el cable correcto. Si no está seguro, no intente. El inyector debe activarse. Reemplace el inyector.